¡Hola! Estás en Emilius VGS. ¿Quieres aprender a crear realidad aumentada, realidades extendidas y aprender también sobre el metaverso? Pues llegado al lugar correcto. En la plataforma de Patreon de Emilius VGS puedes aprender y descargar mucha información sobre Spire AR, Lensa Studio, información sobre Web AR, Unity y otras tecnologías. Únite y se parte de la comunidad de Emilius VGS. ¡Nos vemos allá!